Hola amigos, bienvenidos a Motor.es Competición. Por fin, empiezan las presentaciones, y aquí tenemos al primer coche que vamos a analizar, el MCL35M, el contendiente para este 2021 del equipo de walking, que si bien no cambia en exceso, ya sea estética o aerodinámicamente, sí que lo hace por dentro, ya que equipara un motor Mercedes con el que aspiran a volver a lo más alto del podio. Aunque la reglamentación de este año limita el desarrollo de muchos elementos mecánicos, por culpa de ese plan de contingencia contra el COVID-19, en 2021 sigue habiendo libertad de evolución aerodinámica, por lo que en un primer momento se esperaba que McLaren presentara el coche más diferenciado de su predecesor para este 2021, ya que como decimos, es el único que debía cambiar de motor. Por el momento desconocemos si los de walking tienen algún paquete aerodinámico extra preparado para el inicio de temporada, pero lo cierto es que el MCL35M que se ha presentado es en esencia un coche 2020 repintado y adaptado a las modificaciones de 2021, ya sabéis, en el suelo, en los conductores de freno y en el difusor. No obstante, gracias a nuestro compañero David Plaza, pues vamos a ver cuál es este análisis técnico del MCL35M, que si bien no cabe en exceso, como decíamos, aerodinámicamente, sí que tiene adaptaciones importantes por culpa de ese motor Mercedes. Comenzando por lo obvio, la decoración de McLaren continúa con la senda iniciada en 2019 y mantiene el naranja papaya combinado con el negro y el azul, que tan buen resultado le han dado y que además le ha conferido una identidad muy marcada al equipo McLaren. Solo se aprecian algunos retoques en la utilización de dichos colores en el morro y los pontones, aunque en el apartado mecánico y aerodinámico no podemos decir ni siquiera eso, pues estamos viendo prácticamente el coche de 2020. Ahora bien, un inciso, a mí siempre me gusta decir que ni los equipos ni los ingenieros son precisamente tontos, todo lo contrario, así que hacen muy bien en ser pícaros y presentar coches con piezas de años anteriores o del año anterior, con la nueva pintura, la nueva decoración, para evitar que otros equipos les copien. Pero bueno, continuemos con el análisis técnico, y es que McLaren ya introdujo un cambio considerable en el concepto del aerón delantero y el morro a mitad de temporada para así poder homologarla y utilizarla en este 2021 por culpa de la congelación de los chasis. Así que este año mantiene una filosofía similar a la que lleva tiempo adoptando Mercedes, con el morro más estrecho, combinado con la capa inferior y los pilares del alerón delantero más estrechos también. Igualmente, se mantiene el diseño del alerón con efecto hot wash muy pronunciado, para así reducir las turbulencias y el drag generado por el neumático delantero. Incluso las suspensiones son las mismas que en 2020, tanto en lo que respecta a la geometría como en la relativa a la posición de los anclajes al chasis y al buje. Avanzando hacia la parte trasera, vemos que la zona de los passports y deflectores laterales también es la misma que acabó en 2020, aunque las imágenes de la presentación en vivo, no las de estudio, ya se apreciaron cambios en esta zona. Y ahora sí que sí, vamos a comentar los cambios, que como decimos derivan principalmente de la adaptación al motor Mercedes. Uno de los cambios lo encontramos en la zona del halo y otro en la toma de admisión. En el primer caso vemos como McLaren ha esculpido la parte final del anclaje del halo con una protuberancia que tiene el objetivo de moldear el flujo aerodinámico resultante a su paso por el arco de protección y que se dirige hacia el alerón trasero. De igual modo, vemos como la toma del motor cambia por completo para semejarse a la del Mercedes W11 del año pasado. Algo lógico porque cada motorista demanda unas necesidades de refrigeración en función de la colocación que tienen de los elementos del motor. No es de extrañar por tanto que la forma general de esta zona sea más bien parecida a la del Mercedes del año pasado. Con un pontón más agresivo que esculpe más su entrada, como vemos con las líneas verdes, extrema su caída con las líneas blancas e incorpora una hendidura en la parte superior con las líneas rojas. De ese modo se busca generar más carga y acelerar el flujo aerodinámico a través de una mayor caída y potenciación de los puntos de encuentro. Desde la vista cenital, uno de los principales cambios que saltan a la vista es el suelo, el fondo plano, que este año es mucho más estrecho y cubre menos rueda trasera por culpa del reglamento que entra en vigor este año para reducir la velocidad de paso por curva en los coches. A consecuencia de ello, las turbulencias generadas por la rueda ya no podrán ser controladas mediante las desaparecidas ranuras que sí tenía el MCL35 de 2020. Y finalizando, en cuanto a la parte trasera, este McLaren de 2021 incorpora cortes tipo Haas en la parte suspendida de la mitad superior de los emplics del aeronel trasero, lo que supone un cambio claro de concepto en relación a la temporada 2020. En definitiva, técnicamente no se puede comentar mucho más de este MCL35M. En la mitad delantera, McLaren ha continuado con la tendencia ya iniciada el año pasado y en la trasera han hecho las oportunas modificaciones para adaptar el motor Mercedes a sus chasis. Y hablando de Mercedes, una de las dudas que he estado viendo más generalizadas en las últimas horas en redes sociales tienen que ver con el hecho de por qué no observamos ninguna pegatina o distintivo de Mercedes, ya sea en la ropa del equipo o en el propio coche, como si pasaba con Renault o como si pasaba en el pasado con Mercedes. Bien, esto es primero porque el acuerdo que han alcanzado tanto McLaren como Mercedes para unir fuerzas no es de marketing, sino es estrictamente deportivo. En el fondo son rivales en pista. Y luego por otro lado, McLaren tiene apoyo de Mercedes Powertrains, que es la división de motores que no el equipo Mercedes de Fórmula 1. Entonces estamos ante la misma tesitura que tiene por ejemplo Racing Point o a la Aston Martin y en el que no veíamos ninguna pegatina, pues el acuerdo es estrictamente deportivo, solo se ciña el motor y a las cosas que tengan relación, pero no tiene nada que ver con patrocinios ni nada por el estilo. Y hasta aquí ha llegado nuestro análisis técnico de este MCL35M, un coche en el que personalmente tengo puestas grandes esperanzas para ver qué son capaces de hacer en este 2021, ya que viendo lo que hicieron el año pasado, pues el motor Mercedes es un plus y además Carlos Sainz, aunque se haya oído, pues tiene un reemplazo que para mí es excelente, como es el de Daniel Riccardo. Veremos qué son capaces de hacer y lo veremos este año en Motor.es. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!